Yo, este es el Romantic Side Flow, con el Red Canón y el Duete, Flow. Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén, con mi burrito en sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito bañanero ilumina mi cerebro, el lucerito bañanero ilumina mi cerebro. Si me ven, si me ven, estoy camino de beber Si me ven, si me ven, estoy camino de beber Tuki, 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 tuki da Apuate mi burrito que la vamos a llevar Tuki, 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 tuki da Apuate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando mi cuartito Va sonando con mi burrito Voy cantando mi cuartito Si me ven, si me ven No hay camino de Belén Si me ven, si me ven No hay camino de Belén Toki, 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 toki Toki, 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 toki Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Toki, 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 toki Toki, toki, toki Apúrate mi burrito Que no sabe a Jesús Con mi burrito sabandero Voy camino de Belén Con mi burrito sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Toki, 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 toki Toki, toki, toki Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Toki, 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 toki Toki, toki, toki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Vamos burrito Vamos a ver al niño Jesús 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 Bueno, mi gente Llegó el momento más especial y el más lindo de todos Sube La Navidad Feliz Navidad De parte de El predicador Y el Romantic Style Feliz Navidad